¡Somos la primera! Son los mejores del mundo, los que mejor fútbol hacen, los que más goles meten. Y el Zaragoza está dispuesto a derrotarlos. En directo, Zaragoza-Alles. El campeón de la Recopa y el campeón de Europa disputan el primer título europeo de la temporada. Partido de ida de la Supercopa. Zaragoza-Alles, el martes por la tarde, en la primera. ¿De verdad yo tengo esa pinta? Teniente Colombo, policía. No le pierdas la pista. Colombo, el sábado por la noche, en la primera. Hola, buen día. ¿Un perro lobo? No, un husky siberiano. ¿Un resfriado? No, una alergia. ¿Le duele la barriga? No, está deprimido. Todo lo que debe saber sobre los perros lo encontrará en Mis amigos los perros. Fastículos 1 y 2, por solo 100 pesetas. Si le gustan los perros, le gustará esta obra. Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Solo Finor refleja el amor verdadero. Y puedes ganar un romántico viaje a Venecia con tu pareja. Como la naturaleza se remueve cada amanecer, Timotei con extractos de hierbas revela toda la belleza y el murillo de tu pelo. Timotei con extractos de hierbas. Inspirado por la naturaleza. Perfeccionado por Timotei. Porque no hay dos amores iguales, Durex tiene un preservativo para cada forma de sentir el amor. Elige preservativos Durex. Bisolgrip. Alivio eficaz de los síntomas de la gripe y el resfriado. Correcto. De Fer. Este anuncio es de un medicamento. Lea detenidamente las instrucciones de uso. En caso de duda, consulte con su farmacéutico. Lo van a necesitar. Lo van a necesitar. Descubra el Honda Civic Cinco Puertas. Y disfrute de la tecnología exclusiva Honda. Honda Civic Cinco Puertas. Lo va a disfrutar. ¡Cumpleaños feliz! ¿Todos son hermanos? Sí señor, diez hermanos. ¿Y con tanta grasa usan Mistol Plus? Cuesta menos que el concentrado y dura más. Hicimos la prueba del calendario, como en la tele. ¡Marchando, Mistol Plus! ¡Pierce macarrones! ¡En el raíz de la espuma! ¡Te pillé! ¡Este camada! Pues es verdad, Mistol Plus nos ha durado una semana más. Y con lo que hemos ahorrado, ahora somos 30 más en la familia. Mistol Plus lava más, ahorra más. Presentamos los nuevos postres desnatados Pascual. Elaborados con la fruta más fresca y toda la calidad de la leche desnatada Pascual. Sin conservantes ni colorantes. Para disfrutar de un alimento suave, sabroso, equilibrado y bajo en calorías. Postres desnatados Pascual. Tan sanos que duran hasta tres meses. La energía, el transporte, el papel, las materias primas, la industria. Son algunos de los más modernos sectores de la economía española y europea. Juntos producen beneficios humanos y económicos. Juntos son TNEO, el primer grupo industrial español compitiendo con éxito en los grandes mercados internacionales. Estamos creando riqueza. TNEO. Estamos creando futuro. Dime si soy para ti ese problema. Dime si hoy, por hoy vale la pena. No podemos cometer ni un solo error. El modo de vida americano depende de nosotros. La seguridad nacional está en buenas manos. ¿Sugiere que pongamos el plan en manos de subnormales? Dos agentes entrenados en condiciones de alto riesgo. Somos VPP. ¿Y eso qué es? Voluntarios por pelotas. Expertos en diplomacia. ¡Cala más seis! En las armas más sofisticadas. ¡Al que se acerque lo de ese cuadro! Con ellos no hay nada que temer. Lo llevamos claro. Dana y Croyd. Chevy Chase. Hola, soy yo. Espías como nosotros. Mañana por la tarde en La Primera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!